Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba, para que... El Partido Popular es una mafia, es una mafia, es una mafia, es una mafia, históricamente así, una secta, una mafiosa. Y hay un único beneficiario, pero no les importa, es una técnica de lucha por el poder espuria. Bartolí no ha hecho en la vida nada, no ha dado un paso. Ha ganado España, o sea que ha sido muy bonito y hemos estado toda la familia viendo el partido. Para mí ha ganado España y realmente esto es estupendo, y empujar a España. Me cago en los muertos del Estado. Me cago en los muertos del Estado. Me cago en los muertos del Estado.